Vamos a hablar de moda, de cosas lindas. Hola Guille Balbuena, ¿cómo estás? Hola Ceci, la querida audiencia de Radio y Televisión. Hermosa con ese vestido. Bueno. Color tiza, le dije, es para un civil. Es hermosa, estás hermosa Guille. Bueno, muchas gracias Ceci, vos también. Y acá estoy para cerrar la semana y les traje dos propuestas que las van a poder usar para un evento de día o de noche y también cancherearlo con zapatillas si lo adaptamos a un día urbano. Me encanta. Porque son prendas cómodas y divinas, no tienen brillo. Así que las podemos usar para quienes se animen para un montón de ocasiones. Así que si les parece y lo tiene Fer, le pido que me muestre y la escuchamos a Sofi Marcovecchio en el primer look. Hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, seguimos con los looks de fiesta. Este es un conjuntito de Natal Antonín, bailarino lozano. Es un crepe liviano, me encanta. Yo en este momento no tengo corpínisis, fija, no se transparenta nada. Eso me parece muy, muy importante. Es una bomba al color, como ya saben, está súper en tendencia. Tiene esta franjita canera haciendo juegos con esta que va al costadito, que súper estiliza, está buenísimo. Y al final también la tenemos, muy, muy, muy linda. Yo combiné este conjuntito con estos zapatitos de bonito pie, que son hermosos, subacrancheros. Obviamente que pueden usar las partes por separado, se venden también por separado, pero juntas quedan la bomba. Bueno, ahí Sofi, viste, nos decía, juntos quedan una bomba. ¡Qué divino! Amo este color, que le llaman verde esmeralda. Natalia Antonín le llama viridis green a este color. Y son dos piezas, un top y un pantalón. El top es de crepe liviano, tiene un cierre en la espalda, para que uno lo pueda abrir de forma cómoda. Totalmente. Es sin mangas, cuello redondo, y se adapta muy bien a diferentes cuerpos. Y el pantalón es divino, tiene recortes, es bicolor, es de crepe también, liviano, y tiene recortes en color negro, en la cintura, en las piernas, en los laterales que eso estiliza, y en la botamanga. La verdad que son esas prendas que las compras y no pasan nunca, de verdad. Porque, tanto por separado como se venden las prendas, o en conjunto, las podés usar siempre. ¡Qué elegante que era un pantalón así divino! Si viene un montón el conjunto de top con pantalón, antes estábamos más acostumbrados al top con la falda, larga. Me gusta más pantalón. Y ahora la verdad que el pantalón viene un montón. Son talles únicos los de Natalia Antonín, en este caso, el top se llama coraje y el pantalón pasión. Y la verdad que lo vemos, le cuentan a la gente de la radio, en una modelo de Natalia Antonín con una falda larga, que queda espréndido. Y en el caso de la otra modelo de Antonín, lo estamos viendo, que es Matilda. Para quienes la conocen, es Matilda, la profesora de moda. Ah, Matilda Blanco. Matilda Blanco lo tiene puesto y lo tiene haciendo conjunto con un kimono encima, en los mismos tonos. Me encanta. Y la sandalia me entró ahora, es estileto de bendito pies, de la nueva colección, es de gamusa negro. El taco tiene 7 centímetros y medio. Y tiene tachitas plateadas en el talón, que lo hace súper fino. Y la verdad que es un... Yo lo tengo a este zapato, me lo quedé. Y es súper cómodo. Ah, eso es fundamental. Es un estileto súper cómodo. Así que aprovechen a empezar a mirar esta nueva colección que nos está entrando y las prendas, que obvio, seguimos en sale. Y en la segunda propuesta, la tenemos a Sofi Marcovecchio, también que nos armó un look divino, con un vestido de la última colección de Sol Pisani, que lo tengo en distintas versiones, en Casa Guillermina y en distintos tonos. Ahora se los va a presentar Sofi en color verde militar. Si lo tenemos, la vemos, Fer. Seguimos con los looks. Este vestido es de Sol Pisani, muy cómodo, fresco. Ya le puse este lacito, que viene con el vestido. Pero si ustedes quieren, lo pueden sacar. Eso lo decían ustedes. También queda muy canichero sin nada. Les voy a mostrar cómo queda. ¿Ven? Bien suelto. Por ahí se me quieren que les marque la pancita y eso. Lo usamos así. A mí me gusta mucho la terminación que tiene acá. Y este escote, pero que a la vez es súper fin y no se ve nada. Me encanta. Decidí combinarlo con estas pantalitas. Vamos, ahora son zapatillas de Clara Barceló. Que son lo más... Recuerden que están en seis. Todos los zapatos de Clara Barceló y los de Benito Pie. Que los consiguen acá en casa de Guillermina. Y si les parece muy escotado el vestidito, podemos sumarle un corpinio. Tres fiestas de Sol Pisani en color gris. Para que abajo con las zapas. ¿Qué les parece? Bueno, viste, ahí se te decía, ¿qué les parece? La verdad que es un vestido de viscosa con spandex. Que viene en negro, en rosa. Es divino. Tiene escote abierto con una cintita que lo podemos cerrar al escote. Es sin mangas. Y lo podemos usar como mostraba Sofi en dos versiones. O con la faja que viene, con el cinto negro. O solo, suelto. Quienes sientan que es muy cavado el escote. Se puede cerrar. Se puede cerrar. Y lo podemos usar como mostró Sofi con el top Ravelo. Que es un top que hace en montón de colores. De brodería lastizado. Sol Pisani, que en este caso lo mostró en color plata. Que viene en cantidad de colores. Rosa, ni un negro. Un éxito. Son esa segunda piel que lo podés usar. Las más atrevidas. Solo como top porque queda divino, porque está forrado. O lo podemos poner debajo de nuestras prendas. Y que queda divino que se vea que lo tenemos. Porque la verdad que... Y viene en los colores que te imagines. Si pedí lo que lo tenés. Qué lindo. Una vez que lo tenés lo querés en todos los colores. Claro. Así que el top Ravelo es lo más de Sol Pisani. Lo vienen a buscar a casa de Guillermina. Claro, porque hay muchos vestidos que vienen así con ese escote. Que por ahí uno no te animás a ponértelo. Porque ya estás grande. Esto es ideal. Ideal. Yo siempre les digo, el vestido es escotado, tiene espalda abierta, no importa. Pon el top Ravelo que te va a encantar que te lo vean. Porque son esos top en realidad que están diseñados para que los usemos y que se vean. No es el corpiño que lo estamos tapando o ocultando para que no se vea. Sí, me encanta. Esto es para que se vea. También se lo recomiendo siempre a mis clientas que vienen a buscar fiesta. Como a las que se casan. Porque también es divino para ponerlo debajo del vestido de novia. Ay, sí. Muy fino. Divino. Y lo tenía Sofía en esta ocasión para hacerlo más urbano al vestido. Con las zapatillas de Clara Barceló. La radio está buenísima. Que son hermosas. Es la zapa que viene con suela de goma y que es lo más cómoda porque tiene 4 centímetros. Ideal. En este caso es color suela pero la tenemos en color plata. Y viene con recortes de cuero y 100% de cuero. El calzado de Clara, se los aseguro, que les va a todos los pies de todas las edades. Me encantó. Y lo tenemos en 6, Ceci. Ah, bueno. Aprovechamos. Así que vengan a la casa de Guillermina, 13659, que van a ser súper bien atendidas y asesoradas para que tengan el mejor look para cada ocasión. Guille, como siempre, muchísimas gracias. No podíamos dejar de estar un viernes con las súper propuestas de casa. Guillermina, una más linda que la otra. Están liquidando, están en sale. Así que hay que darse una vueltita o ingresar en la web. Bueno, muchas gracias y muy feliz fin de semana para toda la audiencia y acá para toda la gente del ECO Multimedios. Disfrutémoslo. Seamos muy pero muy felices y con mucho amor. De eso se trata la vida. Vamos al cierre con todos los datos. Natalia Antolín Bendito Pío Las Cetas Sol Pisaño Clara Barceló Casa Guillermina Mitre 659 Mitre 659 CC por Antarctica Films Argentina